Me sorprende bastante que nos haya notificado la resolución número 51 de guión 2006 firmada por la editora de Previsión y Solución de Conflictos, Gabriela Muñoz, en donde nos declara improcedente nuestra apelación que se ha presentado la semana pasada, con fundamentos que la verdad me sorprende bastante, me sorprende mucho, donde nos señalan que nosotros no somos, los trabajadores no somos, no somos parte del procedimiento sancionador. ¿Por qué me sorprende? Porque en todo este tema inspectivo, en todo este procedimiento sancionador, nosotros nos hemos apersonado como tal, y la decisión general del trabajo nos ha admitido como tal, nos ha admitido nuestro apersonamiento, y al aceptar nuestro apersonamiento ya somos parte de este procedimiento sancionador. Si bien es cierto, acá nos señalan que solo son parte la empresa y la decisión general del trabajo en el tema inspectivo, pero ¿qué pasa? Que al aceptar nuestro apersonamiento ya nosotros ya vamos a ser parte del CPC. Ese procedimiento sancionador. No sé con qué fin lo han hecho, no sé con qué, con qué, ya sabíamos cómo iba a resolver ya, porque esto, por encima de todo está el señor director de trabajo, quien, 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 quien es, este señor está acostumbrado a manipular a sus trabajadores, está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, y por ende salió esta resolución. Aparte de esta resolución, ¿todavía no se ha resuelto en el caso de que en un primer momento sacaron una resolución donde estos 127 trabajadores deberían ya hacer incluir su planilla? Sí, justamente con la resolución directoral emitido por un conciliador, cosa que me sorprende bastante, ¿no? Porque este viene a ser su inferior de sus víctores de inspecciones, se ha emitido otra nueva resolución, andulando, no solo el tema asociado, sino hasta el acta de infección. El acta de infección no se puede anular, ¿por qué? Porque este es un trabajo que se ha hecho, por la supervivencia de la infección laboral, es un trabajo de campo, es un trabajo de verificación, de comprobación de datos. Se le ha solicitado a la empresa varios documentos, cosa que la empresa, la tercera o sea, no ha cumplido, por ende, se han autorizado el contrato, y todos tenían que pasar a la planilla de la empresa municipal, a los de Mil Panina, pero salto. De todas maneras, como que perjudica ya el trabajo que venían realizando. Sí, o sea, perjudica enormemente, porque no solo vamos a llegar a esta instancia, a nivel pasco, a través de la prensa, vamos a tratar de buscar a la prensa nacional, para hacer ver esta mafia que se está llevando dentro de la Dirección Nacional del Trabajo, y que todos esos señores sean sancionados y que sean retirados de ese carro. ¿Se va a pedir que salgan de ese carro? Sí, sí, o sea, sí, es necesario, es indispensable que otros señores se retiren, se salgan de ese carro, ¿por qué? Porque están perjudicando a la clase trabajadora, personas que detrás de ellos existen familias, existen bocas que comer, y bueno, lo que solicito es que se vayan, pero no que salgan, pues.